México de Rosa han renovado nuestra esperanza gracias de todo corazón por su apoyo gracias estamos aquí los ciudadanos de la sociedad civil codo a codo con los simpatizantes del PRI del PAN y del PRD estamos aquí defendiendo principios que nos unen por encima de cualquier división de partido o ideología hoy nos haría bien recordar la frase del general Negrete cuando se unió al general Zaragoza para luchar por México en la gloriosa batalla de Puebla antes que partido tengo patria antes que partido tengo patria y hoy les digo mexicanas mexicanos antes que partido tenemos república antes que partido tenemos democracia y antes que partido y antes que partido tenemos México México es primero México es primero México es primero por eso estoy aquí para sumarme con ustedes a la defensa la defensa se